Esta es una prueba que nos han pedido mucho, poder comparar los micrófonos Relacart con los demás micrófonos del mercado. En este caso, el micrófono condensador Relacart PM100 junto con el Sennheiser 865, el Chur Beta 87 y el Chur SM86. Y vamos a repetir el siguiente audio. Esta es una comparación con algunos micrófonos del mercado junto con el Relacart PM100. Esta es una comparación con algunos micrófonos del mercado junto con el Relacart PM100. Relacart PM100. Gracias.